¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? El día de hoy vamos a presentar más o menos cómo vamos a poder interactuar juntos mediante el blog que vamos a tener a continuación. ¿De acuerdo? Para esto tú vas a tener una dirección del blog que va a estar destinado justamente para las clases de historia. Por lo tanto, el link que tú puedes revisar es clasesdehistoria.santana.blogspot.com Dentro del mismo, tú vas a poder encontrar una serie de cosas que van a ser importantes para ti como planificaciones de las clases, recursos que vas a necesitar para las mismas. Te voy a ir explicando cada una de las partes para que tú más o menos lo entiendas. ¿De acuerdo? Cuando tú ingresas ya en el link de clasesdehistoria.santana.blogspot.com te vas a encontrar con esta pantalla en donde vas a tener muchas cosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener el título como tal es una historia para contar y este blog ha sido diseñado para compartir la experiencia de aprender juntos que va a ser muy importante. Vas a encontrarte con dos pestañas. Es la página principal que es la que estamos viendo y otra pestaña que dice Presentaciones Prezi. En esas Presentaciones Prezi te va a dirigir automáticamente a mi página personal en donde están subidas muchas de las presentaciones de las clases que vamos a tener a lo largo de toda o de todo el año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tú vas a poder encontrar aquí todas mis clases ya organizadas. ¿De acuerdo? Y esto te va a servir el curso para poder entender mejor también las clases. Ahora bien, pulsamos para atrás para volver ya al blog. ¿No es cierto? Vamos a tener lo siguiente también. En la parte de más abajo, tú cada vez que vayas a tener una clase, como estamos trabajando con la clase invertida, vas a poder ingresar a los diferentes temas de las clases. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para la parte de décimo de básica, vas a tener esta primera clase en donde vamos a dar leer más e inmediatamente se nos va a abrir toda la distribución de la clase de esa semana. ¿De acuerdo? Entonces, vas a tener el tema general, los aspectos de autoaprendizaje, de acuerdo con videos que te van a ir explicando muchas de las cosas necesarias. De la misma manera, en la parte de abajo, vas a tener siempre textos en PDF que vas a tener que leer antes de las clases presenciales o las sesiones de Zoom que vas a tener conmigo para poder hacer la parte del coaprendizaje o el trabajo ya guiado conmigo. ¿De acuerdo? La parte del coaprendizaje, también vas a poder leer qué es lo que vamos a hacer durante las sesiones de clase en Zoom o si es que las cosas vuelven a la normalidad, podemos tener nuestras clases ya en el aula, pero vas también a poder identificar qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Esto te va a servir, obviamente, para que tú tengas todo el material necesario para estas clases. Y en la parte de la socialización, de la misma manera, vas a poder tener qué es lo que vamos a hacer con esos trabajos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, poder comentar en este blog, ¿de acuerdo? Tus participaciones, de la misma manera poder interactuar conmigo, etc. ¿De acuerdo? Y eso con cada una de las clases que vamos a tener, ya sea para octavo, para décimo o para primero, que son las clases que yo voy a dar directamente. Ahora bien, de la misma manera, vas a tener de las destrezas que vamos a ocupar para este primer quimestre, tanto las destrezas con criterio de desempeño para primero, para décimo y para octavo. Así también tendrás muchas de las clases, algunas cosas que te van a servir para tu aprendizaje. ¿De acuerdo? Ahora bien, subimos un poco más y nos vamos a encontrar con estas tres líneas en la parte izquierda de tu pantalla. Damos clic aquí y vamos a tener muchos recursos. Documentos de historia que me he permitido escribir para ti, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, la revolución liberal ecuatoriana, que será un tema de octavo, la caída de la Unión Soviética, relaciones chinoamericanas, la guerra civil china, expansión japonesa en el sudete asiático, la invasión italiana a Vicinia, muchos de los discursos de Hitler, un resumen de la guerra civil española, las causas de la segunda guerra mundial en la parte del Pacífico, causas de la segunda guerra mundial, etc. ¿De acuerdo? Paulatinamente iré alimentando también todos estos recursos o estos documentos electrónicos para que tú puedas tener una guía más amplia. Para lo que es primero de bachillerato, vas a tener aquí un apartado que dice Guía Historia Bachillerato Internacional. Al momento de pulsar en cualquiera de estas, ¿cómo decirte? Lo de estos apartados, ¿de acuerdo? Te va a mandar directamente a un documento en PDF. Como por ejemplo, si doy clic aquí, ¿no es cierto? Nos va a mandar a un documento en PDF que se nos abrirá la Guía de Historia del Bachillerato Internacional. Esto nos va a servir muchísimo para que necesites guiarte un poco acerca de la asignatura y cómo va a estar desempeñada la misma. ¿De acuerdo? Por aquí, ya mismo se me abre. Dame un segundito. Obviamente no te voy a pedir que te leas las 112 hojas porque es un poquito largo, pero sí a medida que vaya transcurriendo el tiempo vamos a poder ir compartiendo esta parte de acá que vamos a necesitar para nuestras clases y más que nada los enfoques que vamos a tener. ¿De acuerdo? No, correcto. Vamos así mismo a la parte de atrás y esto va a ser una ayuda para los chicos de primero de bachillerato, de segundo, de tercero, etcétera que son acerca de los libros BI. Como tú sabes, manejamos textos que nos mandan acerca de la parte de la organización del bachillerato internacional pero yo los he podido subir para que tengas el acceso más rápido y más práctico hacia todo este mundo, por así decirlo, de la historia del bachillerato internacional. Asimismo, puedes dar clic y nos va a mandar directamente hacia un documento en PDF en donde está todo el libro de causas prácticas y efectos de las guerras. Esto es para los libros del bachillerato internacional. ¿De acuerdo? Asimismo, se demora un poquito ya que es todo el libro que está compilado en esta parte. ¿De acuerdo? Esperemos que se abra un momentito para poder... Se está abriendo. Ok. Por lo tanto, tienes el libro en digital que vamos a ocupar más que nada en la parte de los primeros años de bachillerato. ¿De acuerdo? En la asignatura. Damos atrás nuevamente. Y dentro del blog, si tú necesitas hacerme algún tipo de consulta, por así decirlo, por interno. ¿De acuerdo? Tengo una parte que dice formulario de contacto. Escribes tu nombre, tu correo electrónico y el mensaje que necesites que me llegue directamente. ¿De acuerdo? Así mismo, vas a tener una parte de traductor. Sé que hay algunas cosas que se te pueden complicar. Más que nada porque los libros de historia y del bachillerato internacional son todos en inglés. Entonces, algunas palabras que necesites las puedes traducir directamente con el traductor de Google. ¿De acuerdo? La parte de archivo, vas a tener muchas de las publicaciones que he hecho directamente en este blog. Y en etiquetas vas a encontrar todo lo que serían las clases o la formalidad de clase invertida o Flipped Classroom. ¿De acuerdo? Eso es todo con el desarrollo de la parte del blog. Asimismo, en tus planificaciones se irán subiendo algunos videos de la parte de YouTube directamente desde mi canal o de algunos videos que han sido seleccionados para tu aprendizaje. ¡Listo! Eso es todo con la explicación de este blog que lo vamos a utilizar muy recurrentemente para nuestras clases. ¡Listo! Eso sería todo por el momento. Y te dejo esas inquietudes. ¿Listo? Cuídate mucho. Un abrazo.